Buenas noches, bienvenidos a un nuevo vídeo, noticia bastante interesante, pero bueno, vamos a dejarlo al lado por un momento y es que bueno, básicamente estoy teniendo muchos problemas para volver a tener internet en casa, mañana me lo pondrán, mañana día 27 y como habéis visto, pues día 25 y hoy día 26, apenas he podido subir nada, no tengo internet y tal, se debe a incompetencias de algunas personas que la verdad es que, no sé, parece ser que solo busquen joder o algo y parece ser que lo consiguen y bueno, pues hoy poca cosa vais a ver, porque bueno, básicamente pues eso, no sé dónde voy a subir el vídeo no sé si voy a tener alguien donde subirlo, supongo que la prima de Sara o alguien pues accederá a que pueda subirlo y tal pero bueno, supongo que si estáis viendo esto, pues lo habréis podido subir, lógicamente así que bueno, hasta mañana pues no estaré otra vez 100% activo, que bueno, volveré con muchas ganas ya tengo muchas ganas de volver a hacer todos los vídeos que hacía antes y estar aquí siempre ocupado haciendo cosas para vosotros que la verdad es que me entretiene bastante, ¿no? y sobre todo hacer el vídeo de especial navidad que no lo hice, que bueno, que lo haré, aunque sea tarde lo haré y diré unas cuantas cosas que me apetece decir bueno, vamos allá con la noticia más importante que ha salido hoy aparte de tener el primer capítulo de The Walking Dead gratis en Xbox Live también ha sido esta noticia del día de Space 3, que básicamente tendremos la demo de The Dead Space 3 que es el 15 de enero en Xbox Live y el 22 de enero en PlayStation Network así que bueno, esperaremos a ver cuando salga, aquí la tendréis el 15 de enero en un vídeo supongo y bueno, la verdad, esperando ya sabemos ver si realmente cumple lo que se le... lo que se le... lo que se está prometiendo, ¿no? de él que tenga el mismo terror que ha tenido las anteriores entregas y que no sea una castaña, ¿no? así que bueno, veremos a ver cuando... cuando la descarguemos, a ver qué tal es y tal y bueno, nada más chavales, intentaré mañana a ver si tengo internet ya porque ya esto es una puta mierda así que bueno, es que no hay nada que hacer, os lo juro, sin internet es una puta mierda a todos chaval, no he acostumbrado a tener internet y es una mierda, no tengo ni televisión ni siquiera o sea, todo lo de O no fuera, ni teléfono, ni televisión, ni internet así que bueno, tocará, yo qué sé, ir por ahí esta noche así que bueno, nada más chavales, esto ha sido todo y nada, mañana nos vemos plenamente al 100% y nada, nos vemos en el próximo vídeo, hasta la próxima, chao